Los adultos que dibujan sus sueños sobre un puente de arco iris Es un paraíso de corazón y puede ser mejor De cada etnia donde un mundo nuevo de aventuras llegará a ti Si tú estás, tú eres mi tú, tú lograrás mi paz y te resultarás Y si vas, no te quedas tú en el cielo Y si tú estás, tú eres mi tú, tú operations y te resultarás Y si vas, no te quedas tú Y tú vendrá, amor alcanzar Y salte aún más dedenada el paz y apagれて Es feliz, es para destruir, hoy es para prohibir, ayúdame a andar, el camino a seguir. Una paz de ti, no acabo de cambiar, es tu masa y crema. Y aunque la duramos, nos hará, nos esforzamos, la prescura sobre vivirá. Y cuando se paraíso, en el corazón, imposible en la tierra. Alguien cada día, en este mundo lleno de aventuras, es tu realidad. ¡Suscríbete al canal!